¿Es necesario que me comunique todo el día con mi pareja para tener una relación sana? Bueno, en este vídeo te digo por qué no es necesario. La comunicación constante, a ver, es una preferencia en base a necesidades emocionales. Que sí, si las dos personas están alineadas en mantenerse comunicadas constantemente y esto satisface las necesidades emocionales de ambas personas, ¡perfecto! Ahora, la comunicación es una herramienta de conexión y de comprensión, no de control. Queriendo decir, si yo quiero estar comunicado todo el día con mi pareja para saber en qué anda, para saber dónde está, bueno, en realidad yo no estoy utilizando la comunicación para entender y conectar. Estoy utilizando la comunicación para controlar y eso es porque tengo el pilar de la confianza en la pareja roto. Entonces, por un lado, ojo a no abusar de la comunicación porque la pareja necesita sus espacios individuales. Ahora, por otro lado, si estás utilizando la comunicación para controlar, los problemas son de confianza y son mayores. Estar en pareja implica una pérdida de libertad porque mi libertad termina donde empiezan los límites de la relación. Por eso siempre digo, es importantísimo aclarar los límites de pareja de un modo no confrontativo y de un modo no obsesivo. Y la forma correcta de comunicar este límite específico de pareja es hacerlo de un modo no obsesivo, no confrontativo, de un modo que la persona me pueda realmente entender lo que me está haciendo sentir. Algo más o menos así. Amor, ¿tienes un segundo para hablar? No es nada grave, pero tú y yo tenemos objetivos en común, estamos buscando formar algo juntos, estamos buscando superarnos. Pero me pasa que si mi pareja le anda dando me gusta a fotos de otros hombres, no me hace sentir amado. Y no quiero sentir este enojo por dentro contigo. Realmente quiero sentirme amado en pareja. ¿Qué te parece que podemos hacer para solucionar esto? Estoy comunicando desde el amor de un modo colaborativo. No estoy esperando a reventar ni me estoy comunicando los gritos, me estoy comunicando desde el amor. Realmente no quiero sentirme así. ¿Qué te parece que podemos hacer? Y ahí le tengo que dar espacio a la persona que honre la relación. Porque yo no puedo forzar un cambio en el comportamiento de mi pareja. Si la persona no quiere honrar la relación o no le preocupa mi sentir, bueno, evidentemente ahí yo tengo que cuestionarme qué estoy haciendo con una persona a la cual no le preocupa mi sentir. A ver, y evidentemente hay que ser flexibles aquí, ¿no? Porque estas son expectativas de pareja. Las expectativas de pareja son negociables. Pero si mi pareja está teniendo un comportamiento que me hace sentir una falta de respeto, me hace sentir que la persona no está valorando la relación, bueno, yo estoy en todo mi derecho de comunicarlo. Lo que no estoy en mi derecho de hacer es esforzar un cambio. Porque ese cambio va a durar una semana, dos semanas, y después la persona va a volver a ser quien es. Si la persona no valora la relación, lo mejor que puedo hacer es valorarme a mí mismo e irme de esa relación. Espero que te ayude. Dicho sea el paso, ¿sabes en dónde hablo de todo esto y mucho más? En comunidadexito.com, en los cursos Hombre Alfa para Hombres y Universo Femenino para Mujeres. Nos vemos. Chau. Siempre lo digo, la comunicación tiene implícita un nivel de interés en cuanto a la persona, ¿no es cierto?, en cuanto a la pareja. Si la persona me preocupa, bueno, me voy a comunicar más seguido, voy a estar con esos pequeños mensajitos todo el tiempo, ¿no es cierto? Bueno, esto en realidad depende de las dos personas en la pareja y cómo se sienten amadas. Entonces, es muy importante al principio del vínculo cuando se está formando, bueno, no formar expectativas de pareja que no vas a poder mantener. O sea, al principio del vínculo uno tiende a comunicarse un poquito más porque están en la fase de enamoramiento y bueno, uno quiere saber de la otra persona más seguido. Pero si uno se sobrecomunica, después se genera esa expectativa de pareja en cuanto a la comunicación que queda acá arriba. Entonces, no tengas un nivel de comunicación que después no estás dispuesto o dispuesta a mantener. Porque la persona con la que estás formando un vínculo ahora tiene una expectativa de pareja en cuanto a la comunicación que está acá arriba. Y si tú después tal vez ese no es el nivel de comunicación que quieres tener y bajas ese nivel de expectativas en cuanto a la comunicación, bueno, la otra persona va a decir, ¿qué le pasa? ¿Ya no me quiere? Así que es importantísimo desde el principio solo mantener un nivel de comunicación en el cual tú te sientes cómodo o cómoda y bueno, que tu pareja también se siente cómodo o cómoda. Moraleja y mensaje final. Todos sabemos que la comunicación de pareja, ¿no es cierto? Es muy importante. Eso todo el mundo lo sabe. Bueno, ¿pero qué significa la comunicación de pareja? Bueno, esto mismo es uno de los componentes más importantes de la comunicación de pareja. Espero que ayude. Dichas de pasos, cursos completos en los cuales hablo de todo esto y mucho más en comunidadexito.com, hombrealfa para hombres y universo femenino para mujeres. Espero que ayude. Nos vemos. Chau. Ok, el problema es el siguiente. En la relación de pareja, ¿cómo hago para comunicarme cuando hay algo que no me gusta sin que la persona lo tome como un reclamo? Si la persona me pide que me abra emocionalmente y yo no lo puedo hacer, porque cada vez que lo hago la persona se lo termina tomando como un reclamo y se enoja. Bueno, la clave es la comunicación de a dos personas y a muchos les va a hacer... O sea, cuando uno se comunica, cuando uno habla, uno tiene que comunicarse desde el amor. Y la persona que escucha tiene que escuchar con compasión. La comunicación es de ida y vuelta. Ahora, si yo me estoy comunicando y quiero que a la persona no le llegue como un reclamo, lo primero que tengo que hacer por sobre todas las cosas es no elevar la voz. Dos son los tips más importantes de comunicación asertiva y más fáciles y sencillos que te puedo decir. El primero es no elevar la voz. Y el segundo te lo digo ahora en un minuto. Pero antes, hay cosas muy básicas que se pueden aplicar en la comunicación de pareja que cambian radicalmente la dinámica. Como por ejemplo, no esperar a estar enojado para comunicar que hay algo que no me gusta. O por ejemplo, no utilizar a mi pareja como un basurero emocional, tapándola y agobiándola de problemas en todo momento. Ok, y hay un montón de cosas más que te puedo decir. Como por ejemplo, no comunicarte de un modo obsesivo, de un modo agresivo. Son cosas muy básicas, pero lamentablemente en muchos casos nos olvidamos de hacer eso. Ahora, ¿cuál es el tip número dos que es lo más importante en cuanto a la comunicación asertiva? El primero es no elevar la voz. Y el segundo es no interrumpir a tu pareja cuando está hablando. El problema es que nos gana la ansiedad. Nos gana la ansiedad de querer hablar, de querer decir algo. Entonces estamos constantemente interrumpiendo a la otra persona. Entonces se pierde la dinámica de la comunicación. Entonces todo se va hablando pronto y mal al carajo. Te lo prometo, te lo prometo. Si aplican solo esos dos tips, no elevar la voz y no interrumpirse el uno al otro, bueno, te garantizo que la comunicación de pareja va a mejorar radicalmente. Pero bueno, para esto hay que tener madurez emocional. Y no todo el mundo tiene esas capacidades, lamentablemente, hoy en día. De todos modos, espero que ayude. Dicho sea de paso, dos cursos completos en los cuales hablo de todo esto y mucho más. Hombre alfa para hombres, universo femenino para mujeres, específicamente en comunidadéxito.com o link en el perfil por en la vuelta. Espero que ayude. Nos vemos en la próxima. Chau. La verdad, sin empatía pasa a ser crueldad. Y es tal cual. Cuando yo me comunico sin empatía con mi pareja, más que nada hablando de su cuerpo, bueno, yo tengo que comunicarme con especial empatía. Porque lo que nos dicen las personas que supuestamente nos aman, nos llega y nos llega mucho más adentro y puede terminar afectando la autoestima de un modo bastante más grande y más difícil de resolver. Entonces, a ver, si es algo que se puede resolver en nueve segundos, no hay problema. Tiene un moco, tiene algo entre los dientes, tiene mal aliento. Si se resuelve rápido, no pasa nada. Pero si es algo que ya es la persona ganó peso, por ejemplo. Bueno, hay que motivar a la persona desde la motivación. La pareja tiene que tener un canal de comunicación abierto, de honestidad. Si tu novio o tu novia viene y te dice otra chica, otro chico me cargó, me insinuó, quería algo conmigo. Si viene y te dice eso y tú castigas a tu novio o a tu novia por decirte eso, bueno, cada vez se va a cerrar más ese canal de honestidad. Tienes que valorar que la persona está confiando en ti, que te está contando esas intimidades, ¿no es cierto? Porque se supone que la pareja es el lugar de resguardo. No puedes castigar la honestidad porque la persona se va a cerrar cada vez más. Y te voy a decir una cosita más. Si te lo tomas personal, ¿cómo que otro te cargó? Te hace quedar como una persona muy insegura. Y eso no es para nada atractivo. Lo mejor que puedes hacer es decir, ¡Ah! ¿Y cómo no te van a cargar si sos hermosa? Eso es lo mejor que puedes hacer, tanto sea para hombres como para mujeres. Espero que ayude. Dicho sea de paso, cursos completos en los cuales hablo de todo esto y mucho más. Comunidadéxito.com. No lo pienses más. Comunidadéxito.com. Hablo de todo esto y mucho más. Hombre alfa para hombres. Universo femenino para mujeres. Espero que ayude. Nos vemos. Chao. Bueno, lo que voy a decir a continuación no digo que esté bien o que esté mal. Lo que digo es lo que pasa hoy en día. Muchas veces el hombre tiene comportamientos de ajustar el discurso o no ser 100% transparente. ¿Pero por qué? Porque la mujer castiga la honestidad del hombre. Si el hombre se abre emocionalmente y la mujer castiga la honestidad tomándoselo de forma defensiva, actuando de modo confrontativo o de modo agresivo, lo que está haciendo la mujer está condicionando a su hombre a que no pueda abrirse emocionalmente porque va a causar un conflicto. Entonces el hombre a veces, de nuevo, no digo que esté bien o que esté mal, sino que digo lo que pasa. Muchas veces el hombre lo que hace es, para evitar el conflicto, no lo habla, pero evidentemente terminan siendo comportamientos de ocultar que dañan la confianza de la pareja a largo plazo. Así que ojo con eso, espero que ayude y va con amor. Curso completo, universo femenino, link en perfil. Yo como novio no puedo indicarle a mi pareja con quién tiene que tener amistad o con quién no. Si hay alguien que a mí me molesta que ya tenga una amistad, lo que yo tengo que hacer es expresarlo, comunicándome desde el amor. Y si realmente hay onda o lo que sea, es la mujer la que tiene en este caso que marcar el límite, que distanciar a otros hombres. O sea, yo no tengo que obrar desde la posesión, no tengo que obrar desde el control en mi relación. ¿Se entiende? La persona que busca controlar es una persona totalmente insegura y eso es una bandera roja gigante. Andrés Barnaza por aquí. Si te gustó el video que acabas de ver, te va a encantar este otro video que está por aquí o este otro que está por aquí. No te olvides de suscribirte al canal, dejarle un me gusta y también en la descripción tienes los cursos Hombre Alpha, exclusivo para hombres, universo femenino, exclusivo para mujeres. Hablo de estos temas y mucho más. Link debajo, comunidadéxito.com. Espero que ayude, nos vemos en la próxima. Chau.